¡Hola! ¿Qué tal mi linda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para este, su bonito canal. El día de hoy les tengo un tema muy lindo, muy ecuatoriano, que titula el chivirito negro, un tema muy facilito al ritmo del vaso. Ojo, para aquellas personas que no sepan o no dominen este rasgueo, yo tengo videos en mi canal, ustedes los pueden buscar. Hay videos específicos donde yo, por ejemplo, explico rasgueos paso a paso, tanto San Juanito, Bolero, Pasillo, Bomba. Entonces, yo ustedes pueden encontrar todo en mi canal. Con todo, igual, no olviden que yo sigo trabajando con clases de guitarra, mi número estará en la pantalla para que me escriban sin ningún compromiso a adquirir mis cursos. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y sin más que decir, pues suscríbanse y compartan. Vamos a iniciar con este bonito tutorial. Como acabo de comentar, ritmo del vaso, abajo, arriba, abajo, apagamos y abajo. Facilito. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, acordes que vamos a estar aplicando. Uno, dos, tres, cuatro. Tonalidad de la menor. Acordes, la menor, do mayor, mi mayor y un fa familia. Un consejito para aquellas personas para que, por ejemplo, del acorde de la menor a do, no alcemos toda la mano, sino que simplemente el dedo anular lo recorramos a lo que es el tercer traste de la quinta cuerda y estaríamos en un do. Y así, pues, la menor, do mayor. Do mayor, la menor. Ok, ahora sí, familia, vamos a empezar con la siguiente melodía de la canción. Otra vez. Si ustedes, familia, acaban de aprenderse lo que es la instrumental de lo que yo acabo de realizar, simplemente lo mismo vamos a estar aplicando con lo que vendría siendo la parte cantada. Y esto nos tiene que quedar más o menos de la siguiente manera. Y en la parte pausada, que es entre el pararara, simplemente después del canto hacemos do y la menor. Que esto te sucede por enamorar. Aquí nos falta simplemente el coro donde vamos a implementar el fa con la siguiente estrofa de canto y el tema estaría completo, ya que no es tan largo en lo que vendría siendo estrofas de canto, sino que simplemente se repiten melodías y pues el mismo verso que yo acabé de cantar. Culminamos y completamos con lo que vendría siendo en la parte melódica de la corte de fa. Yo de las mujeres no me de confiar, yo de las mujeres no me de confiar, porque las mujeres... De fa nos vamos a ir a un do, ¿no? Porque las mujeres suelen traicionar... Porque las mujeres suelen traicionar... Chivito negro, pecho colorado... Chivito negro, pecho colorado... Esto te sucede por enamorar... Esto te sucede por enamorar... Y con eso, familia, finalizamos el video de hoy, esperando que sea de su total agrado. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, pues no olviden practicar mucho, que ya saben que en la constancia están los frutos y los buenos resultados. Cuídense mucho para aquellas personas que estén interesadas en las clases, mi número en la pantalla en todo momento. Y conmigo nos estaríamos viendo hasta el próximo video tutorial. Chao.